¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos al tercer video que hago por hoy Porque ustedes saben que yo soy emperador el fail Y pues esta es que estoy a punto de llorar Esta es la tercera vez que hago un video del unboxing Que no me acuerdo si se los había prometido en el primer o segundo video Yo creo que no se los dije ninguno Pero aquí estamos Esta es la tercera vez porque La primera vez fue que no les dije unas cuantas cosas que me iba a estar comprando y eso Y la segunda vez fue que el audífono se me quedó sin batería Y por eso con este cable Que no es que me voy a tocar aquí No, no se asusten Es que esta cargando y lo estoy usando a la vez con este auxiliar cortito que encontré por ahí Y lo estoy grabando con esto porque no se No se si se oiga el audio Sea mejor con los audífonos Que pues de hecho Este auxiliar ni siquiera es para esto Es para una Una bocina Que yo tengo Para conectárselo al celular Si ven que estoy mirando por ahí es que estoy acostumbrado Por la laptop Porque estoy No estoy grabando ni con GoPro Ni con la laptop Porque la laptop se Se fue al chorizo Se dañó temporalmente Pero no se preocupen Pero la voy a estar arreglando Y pues estoy grabando con el celular Y la camarita está Acá abajo Y pues No se estoy Estoy acostumbrado como a verme a mi Ahí A ese A ese guapote que está ahí No me entera Pues Y no estoy acostumbrado Pero Vamos a continuar Y lo que voy a estar enseñando En este video Es este Los Los videojuegos De los cuales voy a estar subiendo Y las consolas Que La primera Como ustedes saben Ya He subido Alrededor de dos videos Que va a ser Es el Playstation 2 El Playstation 3 Y Como ustedes ya saben El Black Ops 2 Que ya he subido Dos videos Los otros juegos son Crisis 2 Edition Que es un juego Bastante bueno Barrefield 3 Call of Duty Disculpen Lo voy a dejar aquí Un momentito Disculpen Si Tengo que estar arreglando Mucho el celular Lo que pasa es que Es No se si se han dado cuenta Pero estoy grabando Con un Atril Que No se si se llama así Que es lo que los músicos usan Para poner Los libros de música Para poderlos leer Y entonces Cuando Cuando le puse el celular Eh Parece que era Mucho peso Para Para el atril Para las patas Porque Es un atril Que ya lleva Como 5 años Era de mi De mi abuelo Que es músico Y pues Tuve que ponerle Mi bulto escolar Que todavía tiene Todo adentro Ni siquiera se los he sacado Eh Ni siquiera le he sacado todo Y se lo puse Y pues funciona Pero el problema Es que si me Si me muevo un poquito Ya tengo que volverlo A arreglar Pero No importa Vamos a continuar Mientras funcione Es algo Es lo que me compro Mi capturadora Así que Call of Duty Los siguientes juegos son Call of Duty Ghost Que sigue siendo para Playstation 3 Black Ops 1 Battlefield 2 Eh NBA 2014 Que subí Subí un video Pero no No me salió bien Y de hecho Lo borré Eh NBA 2011 Ustedes dirán Emperador Y ese es el gestorio Para que lo tienes De hecho Para que ustedes sepan Mis amigos El NBA 2011 Es un juego Que a su tiempo Estuvo muy a la moda De hecho Para mi Eso era como que Uh Tengo Tengo El El NBA 2011 Que eso para mi Era Tenerlo todo Así que También tengo El Sun Generation Que es un juego Bastante bueno Final Champion Que es un juego De boxeo No sé si saben Cuál es Que es un juego Muy 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 bueno Que de hecho Me lo regaló El esposo De mi prima Eh También tengo El Batman Arcade Origin Que de hecho Vino con el Playstation Y The Last of Us Que también vino Con el Playstation Vinieron juntos Batman Arcade Origin Y The Last of Us Yo todavía no logro Comprender Si The Last of Us Es un juego De misterio O que De hecho Es de Summers Por eso Summers Si que están feos Para ser La cara Parece como si tuviera Un No sé si saben Que es un coral De un coral De mar De océano Pero Un coral Asqueroso Y los últimos Dos juegos Para Playstation 3 Son Call of Duty Advanced Warfare Y Minecraft Playstation Edition Que de hecho Minecraft Cuando lo tuve Y todavía Eh La primera vez Que lo jugué Fue Algo como que Fue un boom O sea Yo Todo era Minecraft 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 Por eso Si ven ahora Que cuando Disculpen un momentito Si ven Que ya no juego También El Los Los juegos De guerra Como Call of Duty Black Ops 2 Pues Es porque Porque me Me acostumbré En Minecraft O sea Me fui Me fui literalmente De todo lo que es Violencia Y me concentré En Minecraft Así que Como ustedes saben No puedo estar Más de 15 minutos Así que Ya voy Ya van 5 minutos Así que Para no demorarme más Y para Wii Los juegos Los juegos que voy a estar Subiendo son Disculpen si Me hay un poco Tapado Lo que pasa es que Estoy un poco Enfermo Para Wii Van a ser Black Ops 1 Call of Duty Mother War 4 Call of Duty At War Disculpen que Algo Algo Un momentito Por aquí Me quito esto Ok Ya Voy a poner algo Por allá Me mando algo Call of Duty World At War Ghost Squad El escuadrón Ghost Que de hecho Es como Una especie De minijuego Que Es un juego Bastante bueno Nerf Que ustedes dirán Nerf Y no No es un nerf De esos De De la escuela Que usan Espejuelos Y pericel No Es un juego De las pistolitas Nerf Que no De hecho No se No se Si se alcanza A ver Tengo Es Eso que Venga ahí Se handle Es una nerf Que yo tengo Que de hecho Lo jugaba Más Lo jugaba Más Con mis primos Perfecto Y los siguientes juegos Para Siguen siendo The Wii Resident Evil 4 Que es un juego Bastante bueno No se si es De misterio Pero es un juego Que Cuando yo lo jugué Como los niños Que Cuando yo era chiquito La solución Que uno Que cuando uno Es niño Le da las cosas Jugarlos Simplemente Con las ventanas Abiertas Y con la puerta Abierta Porque si no No dormía Encima de que Y al momento Yo jugaba Déjame coger Este Vuelvo ahora Un momento Por favor Le voy Le voy a enseñar Algo Ok Busqué Estaba Estaba buscando El mando Yo jugaba No se si se ve Yo jugaba así 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 yo jugaba A Resident Evil Tanto como A juegos de zombie Yo jugaba así Así Porque O sea Eran juegos Que me daban terror O sea Cuando los vi No se porque Me antoje de ellos Disculpen si me ven Que estoy acomodando Mucho de esto Que se movió Cuando yo vi los videos No se Por que me antoje De esos juegos Pero Cuando los tenia Eso era como que O sea Me daba un susto Terrible Y ya van 8 minutos Así que para no Demorarnos más How 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 Dogs No Dogs How Dos Que Es un juego De aviones Que es bastante bueno Que tiene Muchas Muchas Pero muchas Misiones Dungears Hunt 20 Que es un juego De cacería Repala Que también es un juego De pesca Blazing Angels Que es un juego De aviones Como de la época De la segunda guerra mundial O algo así Champion Pinball Que es un juego De gocha Como lo dice ahí Pinball Red Tail 2 Que no es un juego No es un juego Disculpen si me ven Un poco acelerado Lo que pasa es que Llevan 8 minutos Y como ustedes saben Me permite grabar Hasta 15 minutos Llevan 9 Así que Red Tail 2 Es un No es un juego De aviones Como la película Red Tail Sino un juego De piratas Que pronto Se los voy a estar enseñando Star Wars The Clone Wars Like Saber Dove Que tengo que vencer A Ventress Star Wars Force Que de hecho Yo soy No me acuerdo Si soy De los separatistas El equipo De ellos Pero Sonic Sonic Generation Que es un juego Bastante bueno Es cuando Sonic se convierte En negro Y tiene unas Super garras Y de todo Pero no es que Se vuelve malo Sino que Es como si tuviera Mejoras O sea Tiene Los brazos Pueden Estirarse Ahí Como Como si Tiraras Como Elastiver Pero Esta Sería Elastic Sonic Los siguientes Fuegos Son Monster Truck Monster Truck Lo que pasa es que No se como se dice Lo otro Si Si se como se dice Lo que pasa es que Esta Es un trabalengu Hace ese nombre Y Yo creo que Ese es el ultimo Si Es el ultimo Así que Ya saben que Tengo mi canal De Facebook Pueden Encontrarme Como Emperador 747 LOL Emperador 747 Cualquiera De los dos Pero Mejor Búscame Como Emperador 747 Todo Junto Mayúscula Que Le va a salir S Porque Si buscan Emperador 747 LOL Tendrán que Darle A Seymour Y entonces Ahí van A mi página Para que Vayan Directamente Y no se Demoren Pues Y También Voy a Estar Haciendo Al Cuerzo Al Juego Que Pienso Comprarme Comprar Comprarme Así Que Son 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 Como Alrededor Bueno Iba a decir Tres Pero No son Dos Porque De hecho El GTA No me No me Interesa Mucho Que Van A ser Ya Se me Olvidaron Otra Vez Ok Ya Se Fire Cris 4 Y Destiny Que Son Unos Juegos Bastante Buenos Que Me Han Dicho Que Son Unos Juegos Que Lo Último La Moda Y Pues De Hecho Voy A estarme Comprando Algo Que Simplemente Hacer Para Grabar Videos Estos Audífonos Simplemente Lo voy a Usar Para Jugar Normalmente Quizás Haga Uno Que Otro Video Con Ellos Pero Simplemente Lo voy a Usar Para Jugar Y Para No Jardles Con La Duda Son También Son Unos Micrófonos Para Lo Pero Pues Disculpen Si Ven Que Tengo Que Arreglar Esto Mucho Lo Que Pasa Es Que Estoy Grabando Con Este Auxiliar Que Ni Si Quiera Ni Si Quiere Es Para Esto Que Estoy Haciendo Sino Para 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 Una Bocina Que Yo Tengo Y Pues Es Muy Cortito Y Tengo Que Estarlo Arreglando Y Pues Voy A Estarme Comprando Lo Que Me Voy A Comprar Son Unos Audífonos Pero Unos Audífonos Que Es Una Cosa Transformer Y Cuando Arregle La Laptop En Un Video Se Lo Voy A Enseñar Pero De Hechos Es Algo Parecido A Estos Audífonos Se Puedo Enseñar Ves Tienen Ve Brillan Y Todo Aquí Incluso Aquí Brillan Le Puedo Cambiar Le Puedo Cambiar De Color Y Todo Pero Voy En Verde Porque Es Mi Color Favorito Bueno Azul Y Verde Es Mis Colores Favoritos Así Que Pues Si Ya Saben Que Ya Les Dijo La De La Contra De Facebook Pero Para Estar Más Seguros Vayan Aquí Abajo En Los Links Les Voy Dejando Un Poco De Información Y Pues Si Ya Saben Que No Se Digo Los Audífonos Que Me Voy A Comprar No Son Tan Parecidos A Esto Porque De De hecho No Son Transparentes Ni Nada Pero Son Unos Audífonos Que Están Yo Se Lo Voy A Cuando Arregle La Laptop O Si Encuentro Algún Otro Medio Para Enseñarles Lo Que Lo Que Es Pues Se Lo Voy Están Enseñando Genial Es Cuatro Son Yo Si Emperador Refrain Y Si No Es Que Miro Para Allá Entonces En Vez De Miren Para La Cámara Miro Miro Para Allá Entonces Yo Soy Vos Que Me Ayuda Por Fual Porque Estoy Lo Que Cuando Yo Higo Loco 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 Pero Anyway Así Favorito Si No Viren Suscribirse A mi Canal Y Ya Saben Así Que Nos Vemos Hasta La Próxima